Y mucha atención que la vacuna de la Universidad de Oxford que se desarrolla junto al laboratorio de AstraZeneca evita que el 70% de las personas desarrollen síntomas de COVID-19. Esto según un ensayo a gran escala adelantado con voluntarios en Brasil y en el Reino Unido. Otras vacunas mostraron una protección del 95%, pero la vacuna Oxford será más económica, fácil de almacenar y al mismo tiempo de distribuir. La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford es muy eficaz para evitar que las personas desarrollen síntomas de COVID-19, según muestra un gran ensayo. Los resultados generales mostraron una protección del 70%, pero los investigadores dicen que la cifra puede llegar al 90% si se ajusta la dosis. Los resultados se ven como un triunfo, pero también vienen detrás de las vacunas de Pfizer y Moderna, que muestran una protección del 95%. Sin embargo, la vacuna Oxford costaría menos y sería más fácil de almacenar para llegar a todos los rincones del mundo que las otras dos que también muestran buenos resultados. Por lo tanto, la vacuna desempeñará un papel importante en la lucha contra la pandemia si los reguladores la aprueban para su uso. El gobierno del Reino Unido ha reservado 100 millones de dosis de la vacuna Oxford y AstraZeneca y dice que producirá 3.000 millones de dosis para el mundo el próximo año. El primer ministro Boris Johnson dijo que era una noticia increíblemente emocionante y que si bien aún quedaban controles de seguridad, estos son resultados fantásticos. La vacuna se ha desarrollado en unos 10 meses, un proceso que normalmente lleva una década. Para estos ensayos participaron más de 20.000 voluntarios, la mitad en el Reino Unido y el resto en Brasil.